Desde las 6 de la mañana, el gremio de camioneros Azotrabat ha iniciado el cierre intermitente en el sector del Retén, haciendo así parte de lo que hasta hoy ha sido paro en el país. Ante esta situación, el subsecretario de Seguridad Ciudadana llegó hasta el sitio y se ha pronunciado. Amanecimos con un nuevo punto de bloqueo en nuestra jurisdicción, esto sumado a los dos puntos conocidos ya en Oponcito, en el corredor hacia el corregimiento de Yarima, vía nacional, y también en el punto de la Lizama, vía Bucaramanga. Efectivamente, en el sector del Retén, desde esta mañana, también un grupo de ciudadanos pertenecientes al gremio de transportadores de carga bloquean en este punto. El secretario también señaló que se ha habilitado corredor humanitario para emergencias, lo cual permitirá el paso continuo de ambulancias y otros vehículos de emergencia, garantizando así la atención oportuna de situaciones críticas. Se garantiza un corredor humanitario que permita el tránsito de vehículos medicalizados y personal médico, también insumos médicos que también permitan el tránsito, por supuesto, de personas de la tercera edad, y también aquellos ciudadanos que se encuentren en tránsito, tal vez a ciudades como Bucaramanga, a recibir alguna atención médica ya programada con anterioridad y menores de edad, que de pronto se encuentren en este momento en jornada académica, y que, digamos, tengan que hacer el tránsito de manera obligada en el sector. De otra parte, el segundo acuerdo que se llega es que hay una intermitencia, precisamente en lo que tiene que ver con el bloqueo, por cada hora de bloqueo, durante media hora se va a permitir el tránsito. En el lugar hace presencia la Policía Nacional garantizando el orden público y asegurando que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica. Agradecerle a nuestra Policía Nacional que durante todos estos días ha venido haciendo unos trabajos de mediación muy importantes que han garantizado que hoy, en menor medida, pues también los barranqueños tengamos ciertas afectaciones que ya en otros lugares del país se sienten un poco más fuertes. Eso es gracias precisamente a este trabajo articulado que ustedes están viendo acá. Hasta el momento la protesta en el sector del Retén se mantiene. Enlace Noticias intentó pronunciamiento por parte de los líderes de este cierre, pero se negaron a hablar de este bloqueo.